Música Presenta el espacio forrajero Mixers Mainero, máxima eficiencia, los 365 días del año La línea más completa del mercado Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche Y ahora, el nuevo Mixer Vertical 2518 de 14 metros cúbicos Y el nuevo Mixer Horizontal 2961 de 16 metros cúbicos Hable hoy con su concesionario Mainero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Hola, muy buenos días En la entrega pasada habíamos estado hablando de cuantificar y calificar lo cuantificado en el forraje Ahora lo vamos a consumir, eso lo tenemos que meter dentro de un acoplado Mixer Empezar a preparar raciones, ese es el objetivo Y para poder tener un costo cierto de nuestra ración Tenemos que realmente cuantificar dentro de los patios de comida Dentro de lo que es todo el trayecto del forraje dentro del establecimiento Poder cuantificar bien cuánto vamos a tener de gasto o de costo Entonces el primer punto a tener en cuenta es ¿El Mixer viaja dentro del patio de comida o solamente viaja un cargador y tenemos otro tractor en marcha? Porque ahí vamos a estar duplicando el consumo de combustible ¿Cuál es la distancia que tenemos de los insumos al Mixer? Eso nos va a dar tiempo de viaje O muchas veces cuando tenemos trayectos demasiado largos Estamos excediendo el tiempo de mezcla Y en algunos tipos de Mixer se nos puede precipitar el grano Y al suministrarlo vamos a tener diferencias dentro de la ración Es fundamental el separador de partículas al momento de racionar Para saber si la velocidad de pasaje a través del tracto digestivo La estamos modificando o no Porque nosotros podemos preparar una ración tipo Y después al manejar mal el Mixer o exceder el tiempo de mezcla La granulometría de esto va a cambiar radicalmente Por ejemplo, si nosotros para tener en cuenta de la distancia al comedero Qué capacidad de Mixer tengo de acuerdo al tiempo Vamos a hacer más grande o más chico el Mixer Nosotros generalmente pensamos con Mixers En dietas que tienen fibra 0,20 metros cúbicos por animal por día En dietas que no tienen fibra seca, que no tienen heno 0,15 metros cúbicos por animal y por día Entonces eso también es bueno tener en cuenta Cuántas raciones vamos a dar al día Para ver si nuestro Mixer va a llegar adecuadamente Y un punto a tener en cuenta Asegurar los protocolos de proporciones correctas Asegurar que no nos estamos excediendo en el tiempo de mezcla Asegurar un tiempo para tener el servicio del Mixer Y asegurar un tiempo para tener en algún momento Alguna distracción del operador de esa herramienta De nuestro alimentador Porque si no tenemos 12 horas a 200 kilómetros por hora Y es ahí donde los errores de proceso empiezan a fallar Entonces, además de cuantificar y cualificar la mezcla Seguir respetando la granulometría Y ser muy prolijos en la cuantificación de tiempos muertos Que ahí nos van a arrojar al final del proceso Fallo en la calidad de preparación de las mezclas O fallos en las personas Por un excesivo estrés al momento de trabajar Y cuando digo estrés es en el tiempo de trabajo Que no estemos todo el tiempo apurados Y tengamos tiempo para tomar decisiones correctas Una vez más, muchas gracias a los que se comunicaron con nosotros Con sus consultas, con su espacio de dudas Nos siguen consultando Estamos en Instagram, en Espacio Forrajero O en el canal de Campo Directo de YouTube Recibimos todas las consultas que quieran Para poder llevarle lo que realmente ustedes están necesitando En la Argentina Protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Malla Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo Para Latinoamérica Atados en Red Música 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 Música